Hola a todos y a todas, yo soy Alba y en el vídeo de hoy me voy a la peluquería y vosotros os venís conmigo Bueno, como ya os conté por Instagram, a los que no me seguís, seguidme Pues me voy a ir a la peluquería hoy y me voy a hacer un cambio de look No tengo ni idea de que me voy a hacer, la verdad No sé si flequillo, mechas, pelo corto, pelo largo, no lo sé Ay, perdonad el ruido, pero es que me están haciendo aquí enfrente un centro comercial Y claro, pues están con las obras, bueno, lo que os estaba contando Que eso, que me voy a la peluquería y pregunté si queríais que lo grabara y me dijisteis que sí Así que aquí estamos Sé que esto va a quedar un poco mal porque es mi primer vlog y en vez de estar mirando la cámara estoy mirando la pantalla Me voy a explicar fatal, pero bueno, lo vamos a intentar y vosotros me vais a apoyar Perdonad las pintas que llevo porque llevo unos pelos, pero me lo iba a lavar y digo Mira, voy a la peluquería y me lo van a lavar allí, así que es una tontería Y luego tengo unas ojeras que no sé si se verán, pero, o sea, nunca he tenido tantas ojeras en mi vida Dormido fatal Pero bueno, eso es lo que hay Y encima llevo una ropa un poco de estar por casa Porque, digo, me iba a arreglar, pero para ir a la peluquería es que no, no merece la pena Así que me he puesto esto que he pillado Esta camiseta que es del Pull&Bear Y nada, hay unos vaqueros Uff, el dedo, la cámara, ya estamos Bueno, pues eso, que no me enrollo más He quedado con Javi, que es mi novio, por si no la conocéis Abajo en la parada del bus, así que ya nos vamos, venga Ya estoy aquí con el señor Javi, que no quiere que le grabe, pero bueno Y estoy un poco nerviosa porque no sé con qué pelos voy a salir Llevo seis años sin ir a la peluquería Perdonad el ruido, no sé si me oiréis o no, no sé Y eso, estoy muy nerviosa, así que veremos a ver qué pasa Hemos parado a desayunar y ahora sí que sí Es el momento de ir a buscar la peluquería Que tiene que estar ya por aquí cerca Estoy en el centro y la peluquería está en mal hazaña Así que nos damos un paseillo y llegamos enseguida Bueno, pues ya salí de la peluquería Y lo único que he hecho ha sido cortarme el flequillo Ahora me lo tengo que lavar el pelo porque ni me han lavo el pelo ni nada Pero me lo han hecho gratis, así que mira, por lo menos Me lo retocaré en casa porque no sé yo Y ahora me voy a ir al corte inglés porque el cambio no ha acabado Porque he pensado no hacerme la peluquería Javi para allá He pensado no hacerme la peluquería pero digo Mira, si me lo puedo hacer en casa, pues eso que me hago Así que ahora voy a ir al corte inglés a comprar unas cosas que necesito Y ahora nos vemos Hemos ido a Primor a comprar unas cosas que necesitaba para hacerme el pelo Y ahora hemos ido al Zara porque tenía que recoger un pedido online Y ahora vamos al corte inglés a comprarme unas tijeras Bueno, pues ya he llegado, estoy en el baño Y ahora lo que voy a hacer va a ser desfilarme un poco los lados Porque me ha quedado muy recto, no sé, no me gusta Entonces me voy a desfilar un poco los lados del flequillo Y ahora os cuento lo siguiente Lo primero que voy a hacer con un peine de estos así finos Es ponerme todo el flequillo así hacia adelante Para ver Yo no soy una experta en esto para nada Pero me encanta experimentar con mi pelo Y no tengo ningún pudor Así que Me voy a hacer un triangulito Como me ha hecho la chica en la pelu Así A ver A ver Amén. 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 Así que nada, vamos a ello. Lo que voy a utilizar va a ser este kit de L'Oreal que es el de mechas californianas, aunque yo no creo que me hagan mechas californianas. Me voy a echar mechas así por toda la cabeza y a ver qué sale. Lo bueno es que no es la primera vez que me lo hago así que espero que no quede tan desastre como el flequillo. Así que nada. Os cuento, este es el tono para cabellos castaños oscuros y lo compré en el Primor no sé cuánto me costó, creo que 8 euros o algo así así que está súper bien de precio. Y mejor que hacértelo en la peluquería, eso está claro. También en el Primor compré este champú de aquí que se llama 45 días total color care. Es de Revlon, ¿vale? A ver si lo podéis ver. Y este es un champú de color, lo veis ahí morado o azul o yo que sé, que sirve para matificar las mechas y que no se nos quede el pelo naranja de un color feo sino que se quede rubio. No sé cómo va a quedar esto ni si va a quedar muy cutre, bueno sí, sé que cutre va a quedar, pero bueno, porque la luz es horrible y además me pongo muy nerviosa haciéndome cosas en el pelo y grabando a la vez. Y no sé dónde os voy a colocar, no sé si aquí, a ver si se ve bien. ¡Uh! Que la preparo. No sé si aquí se verá bien, la luz es horrible, ya os lo he dicho, pero bueno, y el ángulo es bastante poco favorecedor, pero no tengo otro sitio, así que espero que me veáis más o menos bien. Bueno, voy a empezar y lo primero pues voy a abrir la caja. A ver, aquí te viene el cepillo con el que hay que aplicar las mechas y luego los guantes y para hacer la mezcla te viene esto que es un polvo de colorante, este es el número uno. Luego esto que es una crema reveladora que es el número dos y la crema aclaradora que es el número tres, ¿vale? Así que voy a ver las instrucciones y vamos a mezclarlo. Ya tengo la mezcla hecha y ahora voy a pasar a desenredarme el pelo y después a aplicarme el producto, pues no sé, por donde pille. Lo primero que voy a hacer va a ser dividirme el pelo en dos secciones, la parte de arriba y la parte de abajo. No me hace falta hacerme más divisiones, simplemente me lo vuelvo a partir aquí por la mitad y ya está. Si tenéis algo más de pelo podéis hacer aquí otras dos divisiones, entonces se quedarían a cuatro abajo. Pero como a mí no me hace falta, pues nada, así vamos. Ahora con el cepillo voy a coger unos cuantos mechones súper finitos en los que me voy a aplicar las mechas. No creo que me pase con el color más de aquí porque me da cosilla que la raíz me quede muy clara porque como tengo las cejas muy oscuras no va a quedar bien. Así que me lo haré de más o menos la altura de la boca hacia abajo. Me lo aplico con el cepillo incidiendo mucho en las puntas porque es lo que más rubio quiero que quede. He dicho que no me iba a hacer mechas californianas pero al final sí que van a quedar californianas, yo creo, así que... Cuando he acabado de hacerme las mechas en esta parte del pelo, con el sobrante de... El decolorante me lo aplico así en horizontal por las puntas para que me queden un poco más claritas. Y esto es lo que hago por el resto del cabello. Ya he acabado con la parte de abajo así que ahora me toca a la parte de arriba. Y con esta quiero tener especial cuidado porque si la cago en la parte de abajo como que no se nota tanto pero en la parte de arriba no hay vuelta atrás así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!